hola muy buenas a todos aquí rarito nuevo y estamos con un vídeo de fifa 16 vale yo ya tengo el juego como ya os dije después de lo de la demo y voy a estar jugando bastante he hecho bueno mes típicas partiditas normal modo carrera un poquito ultimate team y demás cosas bueno me gusta jugar mucho lo que es el modo carrera y eso y bueno pero quería probar esperate que era no quería enseñar del ultimate team el fútbol draft quería probar a ver si no lo había dado todavía así que con un poquito ultimate team pero con el equipo que tengo es una mierda realmente he hecho nada solo he jugado un partido y tengo un sobre si abrí pues me vamos a hacer lo del sobre parece que con la edición me regalaban un sobre cada semana así que vamos a abrir el sobre de los lunes vamos a abrirlo a ver que sale no sé si me saldrá algo interesante pachini pachini poca de mierda lambert y todo lo demás va cuando lo enviamos para el club y en una historia no se puede almacenar en tu club porque están duplicados me ha salido dos veces este cuenta por mí vamos a grabar a frente de la copia de estupidez en sí que se desplega échiscoKE a mi p benchu y que ya está ahora vamos a ir hasta haciendo ser la copia mahdollación fútbol draft es y me deja iberfirst ahora está flip por la tonta de contínua el diu toq jugador e ha ganado grande desde cuanto más ganes mayor sea el premio con la rachaヴita de ganarle la mejor recompensa o sea eso es lo que quiero hacer, así que vamos a usar la ficha, si, bueno yo para no arreglo, parece que lo voy a hacer en aficionado, y se me dice que tantas monedas podrá ganar, vamos a ponerlo, dice, en cada partido no podrá vivir hasta la próxima vez que participes, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, 4-2-3-1, 5-2-2, 4-4-2 y 4-3-3 ofensivo, 4-3-3 ofensivo me voy a coger, uuuh, dios, debe entrar al rumbo de tomatillas, coge bien, madre mía, cristiano ronaldo, madre mía, madre mía, jonas muller, pedro y jul, para que cogerse cristiano ronaldo, así que venga, vamos al lío, si, vale, aquí me he quedado ese rollo, vamos a empezar por el portero, a, uff, hostia, la verdad es que son todos una mierdecilla, pero claro, un momento de guardar, a este, oh, están Matic, no, pero cogeremos a Rafa Brand que me gusta mucho, y ahí habrá compenetración más, ¿sabemos sobre el Madrid o qué? Laporte, bueno, como juega en la liga española, vamos a ojer a él, y encima francés, o sea, con, con Parán, perfecto, no estima el portero por ahora, lateral derecho, oh, 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 tendría que ojer a Arbeloa, porque juega en la liga española, tengo que hacerlo así, vale, aunque algunos juegan en, en esto, uff, ahí tengo que al del Getafe, o el del Valencia, no, 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 el Getafe, o al Getafe, me voy a ojer. a Gerrard y todo. Vamos a coger a Rakitic. Aquí a Isco. Muy claramente. A Isco. Perfecto. Entonces bastante química. Y aquí a la derecha habrá que coger a Valero. Extremo derecho. A Vela. Y delanterito centro. A Rossi voy a coger. No, lo que en la delantera no hay mucha compenetración que diga. Vamos a ver los suplentes. Suplentes. Joder. El portero es una mierda. Una mierda a todos los porteros. A ver. Realmente no me interesa ninguno. Porque a ver. Hombre. Lateral izquierdo. Cogeré a... A este mismo. Venga. Lateral de... Ah, mira. Está Juanfran. Ahí está este que es francés. Porque si lo pongo ahí me va a venir bien con... Bueno. Pero igualmente se juega con el Paris Saint-Germain. O sea. No va a haber mucha compenetración porque no juega en la Liga Española con todo lo demás. Así que... Bueno. Está Juanfran. Me da ojo que era Juanfran mejor. Bueno. Pero bueno. Tengo avión. Ahora lo que pienso. Si pongo a... A Barana al otro lado voy a tener con penetración. Ehm... Y luego está... Vale. Sí. Bueno. Ahora vamos a coger a este. Guarín. Hostia. Soy un Stiger. Pfff. 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 P Debo agerme al Conoplianca O como poño se llame Aquí Me gusta ninguno, pero bueno Este mismo A ver aquí Oh, 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 oh Espera, espera, espera Habrá ido a Gershapet O pasa a todo Cristiano Ronaldo ahí Está Roe, está Cazorna Me puede venir bien Arda Turán Arda Turán para ponerlo Donde está el de este Al lado de Isco El Varela Podría venir bien ahí Vamos a coger Arda Turán Si cogemos Arda Turán Lo ponemos aquí Porque, claro, esta vez Luego Portero, al final Dejaré ese Claro, si ponía este aquí Ves, me baja Pero lo que voy a hacer Es poner a Varane Aquí Vale, hay más química Por ahora sí Por ahora va a ser así ¿Qué más? Crichy La Betsy La Betsy Salvio Guardado ¿Qué me cojo yo aquí? Crichy Que francés Cogemos a Crichy Y a ver aquí Vamos a ver Depay Depay Cogeremos Sí, a Depay Y aquí tenemos a A ver, a ver, a ver Balotelli Claro, tenga Yo sé que también juega En la liga italiana Florentina Italiano Es que realmente Delante de los centros Vamos a coger más Balotelli Ese es otro mejor Mira, a Gese Pues Gese me lo llevo Pues vamos a hacer una cosa Si pongo yo a Gese Bueno, si pongo a Cristiano Ronaldo aquí Buah, baja que lo flipas esto Espérate, pongo a Cristiano aquí Y aquí Ponemos a Gese Aunque ponga que sea medio centro Pero es igual Es igual Entonces nos vamos a llevar Pues esta va a ser la dirección Me llevaré a Swinsteiger Y haremos a Josepe Rossi Como delantero Nos llevaremos a Depay Sí, por Este Y el portero Ese no me gusta No sé si llevarme a Valero No Igual me tendría que dejar el portero Vale, pues esta es la Variación que me A ver Uy, alegri Cuando lo cogemos Pues mira, no ha estado nada mal El resumen de Fútbol atrás Mejor de los jugadores Cristiano Ronaldo Se estaría la por Eh, vale Química 93 Variación del equipo 73 176 Variación de plantilla 5 jugadores de España 11 de la Liga BBVA 5 del Real Madrid Perfecto gente Vamos a jugar el partido Va a estar Va a estar chunga la cosa Ahí tenemos la alineación No voy a editarla más Creo que así está bien Elegir lado Está bien así, ¿no? Como he planteado el draft Contra este equipo Bueno, el equipo es amarillo Por lo que veo Pero bueno Me he puesto un profesional Y vamos a ver Le voy a dar ya No quiero ver nada más No quiero liar la parda Así que vamos a liar Le he quitado la música De los menús Si veis que no escucháis la música Pero el hecho Por lo que no me salte Copyright Con las canciones Y todo ese rollo Porque me pasa mucho Bueno, ya con el anterior Fútbol atrás Me pasa lo mismo Pero bueno Vamos a quitar todo el río Y empezamos ya Me he puesto Raulito Cruz de fútbol Así que venga Vamos a ver Espero Que se me dé bien el partido Porque si no Me teniendo a Gese Me gusta Gese Y aunque ponga que es medio centro izquierdo Poniéndolo delantero Va bien Lo digo por experiencia Que lo he probado Así que Por eso Cuando lo he visto Lo he elegido Cuidado, cuidado Joder, tío Tiran millas Y A ver ahora Fuera, fuera, fuera La pelota Si me sigue dando una rabia Porque ya jugué Un partido con un teammate Y sale esa pelota Que es que Se camufla mucho Con Con el césped Porque es así también En un color Todo no verdoso Y Y da rabia Pero bueno Es que no se ve mucho Venga Quítatela Quítatela ahí Va a costar Va a costar Lo suyo El partido Pero bueno Va a haber mucho toque Mucha posición Por lo que veo aquí Oh, oh Cagada Han tenido ahí una cagada gorda Bien Nada, nada, nada Vamos Rakitic Oh Bueno, bueno Venga Va a estar la cosa Bastante Chunguí de hacer Venga, venga No, no, no Lo he salvado No lo he salvado Ni de coño No pasa nada Uy, uy, uy Venga Mierda Cagada 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 No pasa nada No pasa nada Venga, venga Contraataque ahí Vamos Cristiano Adiós Cristiano GC, perdón Joder Joder, tío Vamos A ver si la cagan ahí Oh Bueno, hombre Y todas las faltas Me las pitan a mí Es que hay que ver Vamos, vamos, vamos Venga Arda Turán Isco Arda Turán Ay Y es que no se ve ni la pelota Venga, vamos Esto me ha costado lo suyo Bueno, me estábamos jugando Bueno, de momento Lo que he jugado del FIFA Me ha gustado mucho, la verdad Pues hay que decir No, yo se lo juegan mucho Como he dicho En modo carrera Me suele gusta mucho Últimamente Tienes de lo poco que toco Pero bueno Siempre hay cosas interesantes También he estado jugando Bueno, juega un partido Eso de las temporadas Eso de subir Desde la décima división Para arriba He divertido jugar online Si queréis que suba algo así Me lo podéis decir Porque es entre tíos Y bueno Puede pasar de todo Siempre jugando Con alguien online Siempre y cuando sea un partido Bonito de ver eso Porque siempre hay jugadores Te la pueden liar parda Y juegan de una manera Un poco rastrera Porque eso pasa Pero el partido que jugué Me gustó muchísimo Que de 1 a 1 Y estuvo guay el partido Me gustó Y el último team El equipo que tengo ahora Es una mierda Bueno, no le enseño la alineación Pero No me gusta mucho Así Bueno, si veo que Consigo una alineación Bastante interesante Pues puedo enseñar Algunos partidos Y tal y cual Pero por ahora No vale ni la pena De miento os enseño Todo el fútbol draft Pero bueno Para conseguir fútbol draft Para participar También necesito monedas Así que bueno De miento os enseño Todo esto Algo de temporada Y si voy consiguiendo Buena alineación Pues hago Algo de ultimate team O más de fútbol draft Que me gusta A ver si consigo Tener una buena alineación En ultimate team Y bueno Si queréis ver algo de esto Me lo decís Yo Yo lo estoy viendo De tanto en tanto Algo partida Y yo de vez en cuando Y ya está Ahora Seguimos aquí A tope De manera Venga el cristiano Lo dejo solo ahí Ante el peligro Vamos Vamos cristiano Vamos Ahí está Las garras de los Perfecto 1-0 Bien 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 Son cuatro partidos Este fútbol draft Bueno A ver si ganamos Este juego Conforme avancemos Supongo que será peor Pero bueno Vamos a ver Qué bien Lo ha hecho Volviendo a jugar Al momento Que quería mirar Una cosa Pero estamos aquí De vuelta Arbeloita Me gusta jugar Mucho Siempre Hacia el toque Bueno Que también Hacer contragolpe Guapo Tampoco me gusta Arregar mucho Porque luego Es que pierde la pelota Con muchísima facilidad Hay que Pensar bien Qué movimiento Hacer Porque si no Me hacen aquí Un braillo ¿Corner no? ¿Qué dices? Bueno Pues voy a Bueno 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 Ahora A Marvelo A Marveloita A Marveloita Centra ahí Cristiano No llega La cojo No No Vamos Venga 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 Joder Joder No sé No sé Si se puede Cambiar Supongo Que en los ajustes Antes de empezar El partido Puedo cambiar La bola Pero Me cago Un día Es que ese color Es asqueroso Perfecto 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 Me pitan Falta Y leche Fuera No No hay que cantar Si te pongas Si te pongas a pensar mucho Que jugada hacer Pues te quita la pelota Hay que anticiparse siempre al pase en el balón No esperas a que te llegues A vez a avanzar Porque si no se te mete el defensa Y el cual tuyo se te queda parado Pues es realista Porque claro Tú no te vas a quedar esperando A que te venga la pelota Vamos Tienes que anticiparte tú Siempre Porque si no El defensa se te pone ahí Y la lías El bicho Venga 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 Joder El pase No Fuera Ahí estamos Vamos Cisco Para Gc No Bueno No pasa nada Venga 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 Bueno Lo importante es ganar el partido Ya está Uff Ahí bien Bien No 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 Vamos Está poniendo la cosa Bastante chunga ahora Mierda Mierda Vale Fuera 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 Perfecto A mi hasta donde había llegado Rakitic Venga Sube ahí No Vale No lo pases Como no lo des muy bien La caga Si No No sé si hace algún cambio A ver Vamos a poner a Swensteiger Por Arda Duran Rosy Por Gc Y El Conomplia Este No Depay Pero lo voy a poner por ver Aunque Sea Extrema Extrema Izquierdo El Equipo Local Se Prepara Para Hacer Un Cambio Que Se Producirá En cuanto Al Colegiado Haga Sonar Su Silbato O Brian No Podría pitar Cualquier Cosa La Juega Párate Ya hemos hecho los cambios Giuseppe Rosy Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Centro Giuseppe Rosy Oh Pido penalti Ah ¿Ves? A ver si me ha abordado ahí de una manera estratosférica Venga Venga Vamos Si señor Ahí está La aceleración Que bueno Que me encanta Se lo curran Perfecto 2-0 ya Da un poquito más de tranquilidad este 2-0 No mucho Pero Si bastante Bueno aquí ahora te la pueden jugar en cualquier momento Joder es que Disco Vamos Ay No llego No llego Rosy Bueno Bueno Bien 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 Cuidado Vale Pasa ahí A Rosy No Cagada Hay que Controlar bien la pelota aquí Venga Venga Ya va quedando menos para el partido Tenemos que mantener este resultado Venga La pelota queda libre y la pierden Sensacional ahora de devolver Venga 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 Vuelve a apoyarse en él La gente protesta por eso Es que intenta meter más presión Es que intenta meter más presión A ver si así Isco Venga Joder Joder El bocadillo que me han hecho ahí No pasa nada No pasa nada Bien su insta idea No ¿Ves? Es lo que llego El caso que me ha anticipado Pero ya me había agarrado la defensa Y no me ha dejado hacer nada Vamos Vamos Bien Bueno Fuera Perfecto Vamos Vamos Cristiano Vamos Cristiano Buah Uy Hostia si hicieron un Chartre Si a la canne Ahora que lo pienso Vea que va Eso va a ser muy difícil para mi Vamos Corner Otra vez Otra vez Corner Ya esta esto Ya Ahora si que si Está ganado Mas que ganado La espera Es para afuera Isco Gol Jajajaja Gol Gol Es que bueno Gol 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 3-0 Perfecto Dos de Cristiano, uno de Isco Perfecto Perfecto Ha sido, vamos No me esperaba que Si en la cabeza es así, la verdad Córner, ¿no? Ahora, vaya falta Cuenta fuerte ahí, que pide ya al final Ahí estamos, perfecto Hemos ganado este partido, ¿vale? Perfecto, gente Niquelado 3-0 El hombre del partido es el Cristiano Esto ha sido el equipo de Cristiano contra el mundo Madre mía Empezamos bien el Fútbol Draft 487 moneditas Obtenidas Perfecto Y continuamos Pues bueno, gente, espero que os haya gustado Mira, lo vemos aquí, cero victoria, una victoria, 3-0 Vamos a la cuarta victoria Pues Pues que es el 4 victorias Supongo que conforme vayamos avanzando será más peor Premios 1 Bueno, bueno, gente Aquí lo dejamos, ¿vale? Este episodio del Fútbol Draft Espero que os haya gustado Ahí veis a mi plantilla Cristiano y 10 más Nada más Porque ha sido así el partido Así que nada más Hacen like y favoritos Y cualquier cosa que queráis del FIFA Me lo dejáis en los comentarios Hasta luego